Saludos a todos. Hoy para agradecerles todo su apoyo en este año que está por culminar y para hablarles de todos mis proyectos en este próximo año. Este año que pasó fue de muchos retos. Este nuevo año que comienza es con muchos proyectos, muchas cosas nuevas, cosas que yo quiero que ustedes sepan y vean. No nada más que sepan de mí como corredora, modelo, técnico, automotriz, reina. También que puedan usar en su vida cotidiana, ¿verdad? Como mecánica, trucos de mecánica, mujeres, hombres, niños. Todos los que estén interesados la puedan ver a través de mis redes. Les invito que el 15 de enero estaré en el centro de convenciones en San Juan. Voy a estar con todos ustedes. Voy a llevar mi información para que sepan cómo concedirme en las redes, ¿verdad? Una foto mía para autografiárselas y que se la puedan llevar para sus hogares. También quiero que sepan que este nuevo año comienzo con un libro en el cual está plasmado todo lo que he hecho en estos últimos años, no solo como técnico automotriz y corredora de carro, también como modelo, reina, madre, mujer empoderada. Un libro el cual yo misma quise hacer para todos ustedes. Así que este nuevo año sigan pendientes a todo lo que yo les pongo. Besito.